Bueno, hoy estamos acá en Montes, en noreste del departamento de Canelones, muy cerquita del límite con La Valleja. Se entregaron 40 viviendas en este proyecto local de Montes y 6 viviendas en la localidad de Miguez, que es muy cerquita de acá, unos pocos kilómetros. Montes, Miguez y una amplia zona rural de aquí en el noreste de Canelones hasta el límite con La Valleja. La Valleja integran este plan integral de MEVIR, que se llama Montes Miguez, y que, bueno, culmina hoy esta primera etapa, que sigue, porque tenemos en el entorno, van a ser entre 25 y 30 viviendas en terrenos propios de ambas localidades y en el área rural de toda esta zona. Es bien interesante, porque usted sabe que este núcleo de viviendas está enclavado en lo que antiguamente eran tierras de Rausa, una empresa emblemática de toda esta zona, que unas cuantas décadas atrás, ahora hace mucho que ya dejó de funcionar, era el motor, digamos, de toda esta parte del noreste de Canelones, una industria de la remolacha azucarera, y después, bueno, derivó en otras industrias también vinculadas al agropecuario. Y estas tierras se rescató, digamos, las adquirió el Instituto de Colonización en el año 2011, 2012, por ahí fue, todo lo que era el complejo, el ingenio azucarero de Rausa, que está aquí atrás, y una cantidad de tierra y de edificios que correspondían a esa empresa, entre ellos este, que es además un edificio emblemático para la localidad de Montes, porque tiene una historia muy antigua, anterior a Rausa incluso, que en Rausa era conocida como la Casa de los Gerentes. Y bueno, cuando me hubiera adquirido al Instituto de este predio para hacer las viviendas, también adquirió la casa, que fraccionamos en un padrón aparte, dentro del fraccionamiento de este plan, y en el día de hoy, se la traspasamos a la Intendencia de Canelones, que la va a revalorizar como un centro cultural, un centro cívico para aquí, para Montes. Así que este, yo creo que es una doble alegría, no solamente por las familias que hoy reciben sus viviendas y culminan tantos meses de trabajo, sino por poder rescatar para la sociedad uruguaya, y en este caso para los vecinos de Montes, esto quiere un patrimonio abandonado en esta localidad.